El pueblo barranquillero va a gozar el carnaval El pueblo barranquillero va a gozar el carnaval Y se pone la sabana y se sale a parrantear Al comparte Guajaranga y sonar de llamadores Yo voy en perrito de mula a la batalla de flores La reina va a mi carrosa, chiste, guillores y tambores Qué buena, qué buena, Capitán Burrandera Qué buena, qué buena, Capitán Burrandera Panamá, el interior, Venezuela y la santilla Panamá, el interior, Venezuela y la santilla Van llegando pa' gozar el carnaval de barranquilla Los viejos los barranquillaban en la esquina del carioca Ahora la gente lo monta, en casetas y verbenas Yo bailo con mi morena hasta que el cuerpo me aguante Qué buena, qué buena, la fiesta burrandera 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 Allá va aquel borrachito que viene de soledad Allá va aquel borrachito que viene de soledad Disfazado en maribota, qué manera y caminar El florito con ratón, la compasana que llama Qué lindo es el carnaval, carnaval de mi curranda Qué lindo es el carnaval, carnaval de mi curranda Qué buena, qué buena, la fiesta burrandera Qué buena, qué buena, la fiesta burrandera Qué buena, qué buena, se hacen la currame Carnaval de mi currama, carnaval de mi currama Carnaval de mi currama, carnaval de mi currama